Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestro programa Cayetana Mente, un programa donde nosotros podemos hablar de diferentes temas de salud mental. Les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y hoy voy a tener el gusto de conversar con ustedes especialmente por el Día de la Salud Mental. Y para conocer más sobre ello y sobre todo saber cómo hacer para tener un autocuidado en nuestra salud mental, tenemos de invitado a nuestro especialista, el doctor Carlos López Villavicencio, quien es decano de la Facultad Integrada de Educación, Salud Pública y Administración y Psicología, a quien ya le damos la bienvenida. Doctor López, muchísimo gusto, muy agradecido de que usted nos dé la oportunidad de conversar sobre todo de este tema de salud mental que es tan importante actualmente. Muchas gracias, realmente en primer lugar quiero agradecer la invitación que tenemos y sobre todo también por la oportunidad que me dan de poder hablar sobre este tema de salud mental, que es tan importante y que en estos años, pospandemia, se han comenzado a ver un incremento de una problemática a este nivel. Doctor, justamente vemos que aumenta, pero quizás cuando hablamos de salud mental, exactamente a qué nos estamos refiriendo. En primer lugar, tenemos que precisar que nosotros estamos expuestos permanentemente a un contexto de mucha presión. Por ejemplo, tenemos nosotros algunas situaciones del ambiente exterior que de una u otra forma están bombardeándonos o nos están estimulando y tenemos que tener una forma de reacción. La salud mental es ese equilibrio que uno tiene que establecer entre lo que viene de afuera y la reacción que tiene la persona. Quiero hacer un poquito más explícito en este punto, si me permite. Claro que sí, doctor. Nosotros, por ejemplo, tenemos presiones en el trabajo, tenemos que levantarnos a una hora específica. Si no tenemos vehículo o si lo tenemos, saber a qué hora salir. Tenemos que llegar, en algunos casos, marcar o tenemos responsabilidad de entregar trabajos en fechas. Son elementos que nos están presionando y probablemente en algunas situaciones pase desapercibida. Y por otro lado, también encontramos en el plano familiar. Voy a ser muy específico con las mujeres, que son mamá y esposa. ¿Qué cosa ocurre allí? Ellas se levantan mucho más temprano, tienen que dejar todas las cosas preparadas, luego tienen que salir, llevar a los hijos al colegio, ver si han llevado todos los cuadernos y hay una presión permanente. Estas situaciones son eventos que nos están bombardeando de manera permanente. Como exigiendo una respuesta, algo así. Sí. Esas son las situaciones que tenemos del entorno. Y por otro lado, también hay un punto que nosotros planteamos ya hace varios años, que era la propuesta de la incertidumbre. ¿Qué viene a ser la incertidumbre? Es el no saber qué va a pasar más adelante. Y eso nos genera muchos cuestionamientos. Entonces, a ese nivel son los elementos externos que se van a presentar. ¿Qué se va a presentar a nivel interno? Nosotros podemos saber cómo reaccionar ante estos eventos externos. Tenemos aprendizajes que ha podido ser de la familia, que ha podido ser de las experiencias personales o que hayan podido ser de las situaciones que hemos podido observar de otras personas. Eso lo asimilamos y nos va a ayudar también a poder reaccionar. Hay un segundo elemento que es el tipo de personalidad de las personas. La personalidad. La personalidad, sí. Es un constructo psicológico, pero que también da alineamientos para poder enfrentar esta situación. Encontramos también la cultura como elementos que están dentro de ese interior. ¿Qué pasa? Si viene lo de afuera, nosotros reaccionamos con estos eventos internos. Y el que es tener pase que establece un equilibrio, que yo llamo una homostasis. Ahí viene la salud mental. Tenemos un cuidado. Y esto podemos apreciarlo en algunas situaciones. Vemos también dentro de estos factores internos, que es propio de cada persona, se puede ver la cultura, los valores que tiene la persona e incluso podemos afirmar los valores religiosos que se dan. Todos estos nos ayudan a enfrentar la situación que viene de afuera. Y el equilibrio que se establece entre ambos. Hablamos una homostasis y eso es lo que se busca en la salud mental. Como una forma de reacción a los eventos externos que se puedan estar presentando. Y podemos ver, por ejemplo, en una situación bien simple. Van a ser un minuto para las ocho. Tengo que marcar tarjeta. Encuentro trabajadores que llegan corriendo. Desesperados por marcar. Pero vemos otros que vienen con una indiferencia y caminando con una paciencia. Ahí vemos cómo los elementos internos están reaccionando ante la situación. Por ejemplo, la pregunta que me estás señalando, una situación en la que se pueda ver estos eventos de desequilibrio, o mejor dicho, de reacción de ese evento interno al externo, es una cosa bien simple. Algunas damas de casa, llegan los hijos desesperados, están corriendo, preparando de aquí para allá y viendo todos los eventos. Es un tipo de reacción de ellos. Mientras que otras son indiferentes y esperan que los chicos entren. Esas reacciones están dadas por el aspecto interno que uno presenta en su organismo. Por la forma como uno va afrontando cada circunstancia. Y como va a ir aprendiendo y el afronte que le da. Exactamente. ¿Cuándo entonces nosotros hablamos que se ha alterado nuestra salud mental? Van a haber momentos en que se pueden sumar eventos externos y que son demasiado fuertes. Y la capacidad de reacción de la persona no va a poder responder a la fuerza con la que se está presentando esa inquietud. Ahí se presenta un desequilibrio. Entonces... Por ejemplo, podemos ver. Si tengo problemas económicos. Ok. Tengo que pagar el carro, la casa, la pensión, entre otros. No tengo seguridad en el trabajo. Y yo no tengo la capacidad de poder afrontar. Esto me va a apabullar. Y ahí viene lo que dicen algunos teóricos de las teorías biopsicosociales. Aparece un segundo elemento. En ese desequilibrio ocurre que la persona ya entra en un riesgo. Un riesgo psicosocial. Ah, ok. ¿Y cuáles son estos riesgos psicosociales? El llamado estrés. La ansiedad. Como una manifestación. El hecho de alteraciones en los pensamientos. No sabemos cómo reaccionar. Ante estos eventos. Y mucho se habla del burnout. Que también es otro elemento característico dentro de este proceso de riesgo. Porque en general estamos hablando de un conjunto de respuestas. Correcto. Que se están presentando como formas de afrontamiento. Y que a veces esas formas de afrontamiento no son muy funcionales. Entonces, ahí hay el rompe del equilibrio. Ese rompe el equilibrio y sobre todo por la influencia muy intensa de ese elemento. Pero acá vemos algo también, ¿no? Hay diversas formas de manifestación del salud mental. Encontramos a nivel cognitivo ya los pensamientos que tiene cada una de las personas. Por ejemplo, me van a despedir. Por ejemplo, me está llamando para decirme algo. O de repente la chica no me va a aceptar. O de repente se puede presentar que el equipo que yo tengo va a ganar o va a perder. Son situaciones. Ideas. Ideas, sí. Y esas ideas muchas veces son anticipación de lo que puede estar ocurriendo. O lo que podría venir. Y ahí vemos nuevamente el planteamiento que hicimos varios años atrás acerca de la incertidumbre dentro de la salud mental. Esto no va a generar emociones. Ok. Emociones como, por ejemplo, temores. De repente, respuestas violentas. Sentimientos positivos, negativos. ¿Podría ser? Pueden estar dándose a ese nivel. Y eso también las manifestaciones comportamentales que se puedan dar. Por ejemplo, puedo tener la violencia. Voy a agredir a la mujer. O bien puedo ponerme a llorar. O puedo apartarme de la situación. O el hecho ya comienza a haberse la combinación de todo. El temor. Ya no quiero salir. De ahí, doctor, se puede asumir de que esas respuestas no van a ser en la misma magnitud, ¿no? Y de la misma forma en las personas por sus características individuales, ¿verdad? Sí. Van a haber diferentes formas de manifestación. Y eso va a depender mucho nuevamente de los factores internos que estuve señalando hace un momento. Por ejemplo, la familia. La experiencia que le ha permitido aprender a lo largo de la vida también. Esos son elementos que se van a dar. Los valores mismos. Podemos ver, por ejemplo, padres muy puntuales. El chico tiene el valor puntualidad para él fundamental. Pero, ¿qué pasa si por diversos motivos no se puede presentar y llegar a la hora? Genera un componente muy intenso de disconformidad. Y este componente que usted señala es como los factores de riesgo. Son factores de riesgo que se están dando. Justo hay un punto central. Hablamos de factores de riesgo. Me hicieron varias preguntas en una conferencia que vimos hace varios meses atrás. Y los factores de riesgo pueden ser diversos. Pero donde debemos de apuntar es en la capacidad de reacción de la persona ante las situaciones externas que se van a presentar. Las situaciones externas son fuertes. No lo puedo controlar. Así es. Pero sí yo puedo tener una capacidad de poder reaccionar ante ellos. Y eso es lo que me va a permitir establecer un equilibrio. Y esto, la salud mental no solamente es en niños, no es solamente en adolescentes, en jóvenes. Es en todas las etapas en general. Todo grupo etario está comprometido. Está comprometido en esta situación. Y vemos nuevamente la importancia de esos factores internos. que nos va a permitir a nosotros establecer una capacidad de reacción ante el evento que se pueda presentar. Entonces, doctor, ¿hay una necesidad de poder acercarse a intervenir frente a ello o hacer algo? Tenemos más que intervenir, preparar a la gente. Ok. Para poder afrontar en estas situaciones. Pero no queda solamente como un riesgo. Porque también se puede presentar un tercer elemento que se llamarían las enfermedades sociales o psicosociales. ¿Qué pasa con mucho tiempo, con una intensidad de ansiedad, de estrés? Se puede pasar a un siguiente nivel que es mucho más perjudicial. Digamos, una mayor gravedad del síntoma. Mayor gravedad de la situación. Y ahí aparecen lo que algunos españoles hablan de enfermedades psicosociales. ¿Qué encontramos? La depresión. A nivel físico encontramos las reacciones psicosomáticas. Por ejemplo, erupciones cutáneas y casones. Se pueden presentar las defensas disminuidas. Y son algunas de las manifestaciones. En la parte más simple. Pero encontramos también mucho más complejas. Que podrían llevarnos a algo mucho de un riesgo mayor. Pueden aparecer pensamientos fatalistas que nos van a llevar a ideaciones suicidas. Ahí la cosa es peligrosa. Y encontramos que en esta ideación suicida puede llegar a un cuarto nivel. Que es la violencia y la agresión. Hablamos de muchos feminicidios. Hablamos de mucha violencia contra la mujer. Es el cuarto nivel que se ha llegado. Encontramos el evento que para mí tiene dos niveles. El intento suicida o bien el suicidio consumado. Esto es lo peor que puede darse. Y vemos nuevamente cómo esto se va deteriorando gradualmente y van subiendo niveles. Y pueden llevar a niveles consumatorios. Doctor, por eso tranquilamente podemos explicar que muchas veces cuando decimos a las personas por qué tienen alguna reacción en la piel y nos dicen que son reacciones del estrés. Entendemos claramente entonces que está en esta escalera que usted nos está señalando del compromiso de su salud mental. Actualmente ya no se ve solamente la parte física. Sino la parte emocional que pueda tener la persona. Por eso hablamos ya de un factor biopsicosocial. De salud. Y por otro lado también. Estas manifestaciones físicas. No solamente es en la piel. Pueden darse en la disminución del apetito. O más que una disminución, una alteración en el apetito y en la conducta de comer. Puede incrementarse como puede bajar. Y lo podemos ver con mucha facilidad. Ante una situación muy intensa. La persona come más. Le dice, oye, pero te he visto más gordo. No sencillamente como es un componente ansiógeno. Podemos ver también que se pueden presentar otros niveles. Caída de cabello. Cabello reseco. Ardor en el estómago. Ardor en el estómago. Y vemos las diversas manifestaciones que se puedan estar presentando. Asociándolo ya con el concepto de enfermedad física. Ardor en el estómago. Claro. Hace varios años. ¿Qué pasaba con los niños? Y esto fue una cifra que él lo presentó en un congreso, luego lo conversamos. Era la alta incidencia de suicidios en niños en Bolivia. El rango de edad era de 9 a 12 años. Bien infantes, bien niños. Sí. ¿Y con qué ellos intentaban eliminarse? Con veneno para ratas. ¿Qué pasa con los niños? Ellos lo compraban tranquilamente en cualquier sitio. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno prohibió la venta de veneno para ratas. Ellos vieron otras formas de poder suicidarse. Han habido, por ejemplo, algo que me dejó muy impactado fue el hijo de un policía agarró la pistola y se disparó delante del padre. Y los factores que se veían era la situación de presión de muchos. Era lo que me decía acá el colega boliviano. Era la presión externa de los padres, las expectativas que tenían con ellos, el hecho de no poder cumplir, les había generado todo un desequilibrio. O bien, alguna vez es la dualidad afectiva de los padres. Te exijo, pero cuando consigues algo no te doy nada. Entonces, esos eran aspectos que estaban afectando a niños muy pequeños. Y con suicidios, eso sería bueno hacer un seguimiento de cómo están ahí. Sobre todo desde la mirada que nos ha presentado, que vamos adquiriendo experiencias, vamos adquiriendo a lo largo de la vida aprendizajes, interiorizando valores, ¿no? Y que de alguna manera nos forman el estilo que vamos a afrontar las cosas. Y yo veo algo acá también. ¿Podemos intervenir? Mi respuesta es no. ¿Por qué un categórico no? Porque las cosas están dadas. Tenemos que prevenir los eventos y preparar a las personas a poder enfrentar la situación. Por ejemplo, hay algo que se ve con mucha frecuencia. Tengo un problema y estoy pensando, pensando, pensando en el problema y no veo ninguna solución. Y se ocupa el tiempo pensando. Sí, lo que en psicología se llama una rumiación. Están rumiando permanentemente. Eso no le va a la tranquilidad. Para poder tomar alguna medida y verlo con una visión totalmente diferente. Eso es peligroso. Debemos de preparar a las personas en poder dosificar que ellos entiendan. Que hay un momento en que ellos tienen que tomar un tiempo para así. Y con ello también reflejarse un poco. Y poder afrontar las cosas con otra visión. Es todo un, digamos, un carácter, no solamente de entrenamiento en habilidades, también de psicoeducación, se puede decir. Incidir mucho en el aspecto de psicoeducación. Ya, enseñarle cuáles son los riesgos que se van a presentar. Y a dónde se puede desencadenar, que muchas veces no lo saben. Y vemos que algunos medios de comunicación van de una forma sensacionalista. Que suicidó, que agredieron, que mataron a las mujeres. Pero no vemos cómo se ha desenvuelto todo esto a lo largo del proceso. Eso es lo que tenemos que ver. Tenemos que ver dónde nosotros podemos preparar a la gente para poder enfrentar a esta situación. El mundo actualmente está muy competitivo. Es una nueva generación. Los cambios generacionales están teniendo mucha influencia a este nivel. Pero nos estamos olvidando de la preparación de cada una de las personas para que puedan enfrentarse a los cambios. Eso es a nivel de jóvenes. Pero vayamos a personas mayores. ¿Cuál es la reacción? Viene el momento en que se jubila. El dinero no lo alcanza. Y él no ha estado preparado para poder enfrentar esta situación. También le genera un desequilibrio. Claro, porque es pasar de un estatus a otro estatus sin preparación. Sí, y vemos en otros casos también que las empresas despiden a los mayores y para reemplazar por jóvenes. No hay una preparación de las personas ante esto. Y eso también... Genera un estado de dificultad de afronte para esta nueva generación. Para esta nueva generación. Y sobre todo la reacción a estos cambios. Siempre me acuerdo de algunos casos que me llegaron a consulta de señoras que tenían miedo a trabajar con las computadoras y preferían su máquina de escribir. La transición. Esa transición es. Y también vemos que el mundo actual está en un cambio permanente. Pero no estamos preparados nosotros para adecuarnos a ese cambio permanente. Como lo que ha pasado ahora, doctor. No estuvimos preparados para el COVID. Y ahora pasamos la etapa, ¿no? Muchos investigadores señalan que no se trata de una POS, ¿no? Se trata de un estado, otra condición diferente en la salud mental. ¿Será así? Sí. Son condiciones distintas. Y yo tuve la oportunidad de escribir un artículo. Durante el COVID. Y tuvimos también la oportunidad de dar una conferencia acerca de la problemática del COVID. Y solamente voy a ir a datos muy puntuales. Por favor. El incremento de ansiedad de un año a otro se había incrementado un 160% en datos peruanos. Y 155 con datos españoles. Con de la cruz y de la santa. Y comparamos, no había mucha diferencia. La depresión en 135. Y acá había un punto que sí era importante. La alteración en la conducta alimentaria, nuevamente. Hubo un cambio, un incremento. ¿Por qué? Porque ya no había una forma de poder enfrentar esta situación de confinamiento y cuántas personas subieron de peso. Porque no hubo un control. Claro. No hubo una dosificación de los tiempos. No estábamos preparados para esto. Tenemos que prepararnos. Y hay algo que tenemos que tener claro. Estamos expuestos permanentemente a situaciones de depresión. ¿Actualmente? Actualmente. Y esto va a ser mucho peor todavía. Con los cambios tecnológicos que se van a dar. Y los requerimientos de ese entorno. Y si no estamos preparados para poder enfrentar esto, la situación va a ser fatal. Entonces es muy saludable hacernos una perspectiva de cómo es que estamos avanzando, qué es lo que viene, de alguna manera, para poder tomar esta decisión de prevención, como usted lo señalaba. Tenemos que tomar una parte preventiva y en esta prevención preparar a la gente para poder enfrentar a esta situación de cambio. Y ahí eso es lo que no estamos viendo. Por ejemplo, nuevamente vuelvo al post-COVID. Los chicos tenían muchos problemas de adaptación a la presencialidad. Pero no era porque se había presentado algo, sino que no estuvieron preparados. Y muchos carecían de habilidades sociales ante esta situación. En la conversación que tuvimos con muchos jóvenes, me decía, me siento como si fuera la primera vez que llego a un colegio. No conozco a nadie. Y por otro lado me decía, y apareció un dicho que me causó risa porque esto me lo dio uno de los jóvenes. Yo era palomilla de internet. Pero ahora no puedo enfrentar cara a cara a las personas a pesar que yo los conozco. Mire, qué interesante, ¿no? Porque un rol dentro del contexto de confinamiento y después sale al contexto real y es otro rol que tiene que cumplir. Sí. Y no está preparado. No está preparado para eso. Eso es a nivel de los jóvenes. Y ahora también hay un punto central. Hace algunos meses me invitaron a dar una conferencia. Y ahora me estamos viendo a que repite el tema también. es en el sistema universitario. Sí. ¿Qué está pasando en el sistema universitario y la salud mental? Cada vez está mucho más fuerte. Conversando con autoridades y revisando algunos artículos, en San Marcos, por ejemplo, han hecho varios estudios de ideación suicida y encontraban un alto índice en los que seguían carrera de salud con los pensamientos suicidas e intentos también. Ya. Vemos que hay suicidios consumados y varios intentos en estudiantes universitarios por la presión humana. En el contexto universitario. Sí. Y la preparación a ese nivel también no solamente va a recaer en el universitario, ¿no? Sino global. Es global y verlo. Ahí van a participar varias situaciones. Uno de ellos es el centro educativo de la universidad. Tiene que estar preparando permanentemente a los docentes, a los alumnos, para poder enfrentar y que sean un primer foco de atención. Y conversaba con un médico y me contaba una experiencia muy, muy, muy interesante. Habían salido ya de vacaciones del primer año de medicina en una universidad X y se fueron de paseo. Ya. Y dentro del paseo estuvieron así y se dieron una borrachera. Y encontraron que uno se puso a llorar. Llore y llore. Y todos sus compañeros reaccionaron y nos fueron a buscar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? ¿Por qué lloraba? Y él dijo algo, ¿no? Y me estaba comentando este médico. Me decía, él estaba llorando porque decía que en el colegio él destacaba, era el número uno. Ya. En la casa era el orgullo de la familia. Y se ha dado cuenta que en la universidad es uno más del montón. A pesar de todos sus méritos, había otros mejores que él. La auto-percepción, ¿no? que se tiene en función a su contexto, cobra importancia en esa estabilidad que usted señala, ¿no? En ese equilibrio que se presenta. Ese equilibrio tiene que buscarse. Tiene que prepararse a la gente. Preparar a la gente para la búsqueda de ese equilibrio. De alguna forma. Sí, para la búsqueda y que lo encuentre. Y que sepa afrontar nuevamente ante esta situación. Yo puedo ser muy destacado, pero cuando voy con otros que van a estar al mismo nivel o de repente por encima siento de fallecer. Doctor, yo me voy a permitir preguntarle ¿y de qué manera? ¿Cuál serían las alternativas que tendríamos para poder cuidar nuestra salud mental a esta búsqueda del bienestar? Yo estaría viendo varios niveles. En primer lugar, no estamos preparados nosotros para poder identificar algunas señales de posibles problemas de salud mental. ¿Por qué? Porque lo vemos como una parte de costumbre en nuestra vida. Por ejemplo, hay chicos que se retraen y dicen bueno, es normal, también la edad. Sí, pero si el chico se retrae por algo. Encontramos que en los colegios el chico antes se desempeñaba muy bien, rendía muy bien y de un momento a otro comenzó a bajar. Es otro indicador. Muchísimo es el cambio que se tiene, son explicaciones que damos habitualmente. En el sistema universitario encontramos también que los chicos se alejan y en ese retraimiento algo está pasando y buscamos explicaciones. En la parte del adulto mayor también, no, ya está viejo, déjalo ahí nomás. Por eso quiere estar solo. Quiere estar solo. Esos indicadores los vemos como parte de nuestra vida cotidiana. Como que normalizamos. Lo hemos normalizado, pero no lo hemos visto como un posible indicador a ese nivel. acá deberíamos de hacer una campaña para poder entender cuáles podrían ser estos posibles indicadores y estar atentos. En una conferencia que hicimos hace varios meses un participante señaló lo siguiente Mis estudiantes me están diciendo que Pedro se ha alejado de grupo y no quiere comer con nosotros y está muy retraído. No trae las cosas, antes era muy puntual. Ellos han sido un primer nivel de observación y acá tenemos que preparar a ellos a ese primer nivel para que establezca un nexo con un segundo nivel que podría ser un orientador y la tercera podría ser un interventor en este nivel. Acá tenemos que ver a los padres de familia darle una orientación y saber y también preparar a ellos para poder enfrentar estos eventos que se están dando. Para que lo reconozcan para que lo reconozcan y sobre todo ha dicho usted un término que lo reconozcan porque muchos padres no quieren reconocer esto. Muchos dicen no, cuando yo era chiquito era igual. Ha salido a mí. Ha salido a mí. Claro. Sí, ya le va a pasar mira cómo estoy yo. Son justificaciones permanentes que se puede prevenir eso en buena hora. Vemos entonces un nivel de identificación primario de identificar y saber cuáles son estas señales de problema de salud mental que se están dando y no buscar justificaciones permanentes. Segundo lugar, estas personas saber también a dónde recurrir. No, estamos viendo que a nivel de familia los padres pueden ser un primer nivel de observación pero hay también y no podemos dejar de lado los amigos. Casi siempre tenemos un amigo que está muy allegado a nosotros el llamado amigo íntimo. Ellos se van a dar cuenta de los cambios que se puedan presentar y deberían estar informando a los padres de estos cambios porque ellos lo van a ver en diversos contextos que los padres no lo pueden visualizar pero acá hay un punto también que a veces actúa en contra los padres no quieren reconocer la existencia de ese problema y pueden estar marginando al amigo o justificando quizás también o lo justifican una justificación típica es bueno yo era así cuando era chiquito no tengo ningún problema mira cómo estoy ese es a nivel encontramos a nivel de colegio los compañeritos del aula podrían ser los indicadores y recurrir también al docente cuando necesario y ahí pasar a lo que sería orientación claro los problemas tienen que ser vistos uno no va a estar permanentemente sino lo que están próximos a esta persona serían lo que los referentes más cercanos totalmente de acuerdo y que ellos podrían ser el punto de inicio para una posible orientación o un tratamiento que pueda recibir posteriormente a nivel universitario es también los docentes se van a dar cuenta pero se van a dar cuenta solo en el aula pero los compañeros van a estar conviviendo con él parte del día en la universidad y pueden servir también como elementos orientadores que es lo que estoy buscando que existe un efecto ducha en todo esto y que tengamos de manera permanente estado de alerta que se puedan estar presentando vamos a la parte laboral la parte laboral de igual forma también antes eras cumplido rendidor y todo lo demás llegas puntual y hay un cambio en ti algo está pasando son elementos que deberíamos de tener en vista y acá hay algo que estaba repensando nuevamente ¿qué pasa con la mujer? encontramos y ¿qué pasa con las parejas jóvenes? dentro del contexto laboral dentro del contexto laboral y en general ¿qué pasa con la mujer? la mujer de una u otra forma tiene mayor responsabilidades en la casa están viendo en el trabajo y ellas tienen que estar viajando permanentemente dejan al esposo acá solo por medidas laborales entran también en una situación de estrés y muchas veces dicen ¿qué cosa quiero? solamente llegar a dormir nada más no hay una preparación a ese nivel tenemos que ver porque esto puede repercutir en la vida social y familiar y familiar y si está a casa en la vida marital ¿qué pasa con la pareja joven? actualmente estamos viendo que ya no hay niños es cierto no hay niños y por otro lado también pero si hay mascotas perros y probablemente el nivel de atención y de estrés es mucho más alto ante la presencia del perro encontramos diversos especialistas de perros el perro está vomitando lo llevo al veterinario su medicamento su comida es un miembro más de la familia con todas las condiciones y necesidades como por ejemplo podemos hablar de mi famoso perrinieto y si no tengo donde dejarlo lo mandan a un colegio para perros y nos estamos olvidando el verdadero sentir de lo que es una familia y vemos el estado emocional como se altera ahí por la ansiedad por la preocupación hay ansiedad y una preocupación permanente y también nuevamente aparece la incertidumbre ¿estará mal? ¿qué cosa tiene? ¿la cosa se va a perjudicar? mire nuevamente cómo la incertidumbre está actuando a este nivel y nos genera una serie de alteraciones a nivel de pensamiento entonces no escapa esta situación de que si no tienes hijos no tienes preocupación no porque no tienes hijos pero te preocupas por otros elementos ¿no? ¿y qué pasa por ejemplo con las personas que ya los hijos cumplieron su ciclo y se han ido y están solos esta es la preocupación también que cómo estarán mis hijos nuevamente hay una estabilidad a ese nivel y acá lo más importante es tomar en cuenta de vivir el momento vivir lo que tenemos ahora disfrutarlo y no es nada raro esta frase es de un griego pero le han atribuido mucho a una persona muy conocida vive la vida antes que la vida te viva en nuestro contexto nosotros lo usamos ¿no? para señalar que vive ahora ¿no? y se refiere vive en equilibrio vive como debe ser sí eso es importante vive el momento disfrútalo porque no lo vas a volver a repetir y que la vida te viva no que los problemas no embarguen en ti que lo sepas detener y que lo sepas detener en ese momento porque lo que tú tienes que disfrutar es el de aquí y el de ahora la incertidumbre puede venir después claro pero que no te esté embargando el momento que te toca doctor yo voy a abusar de la situación de pedirle usted tiene estrategias que comúnmente las personas lo pueden usar que de repente en el momento diario en cualquier momento que de pronto tenemos que enfrentar alguna situación algunos tics que de repente nos pueden servir para buscar ese equilibrio lo dije hace un momento y para mí una recomendación que lo podemos tener es y se lo damos casi siempre a los pacientes tienen un problema y lo tienen horas y horas y no lo pueden superar y cuando yo le digo lo siguiente ¿sabe qué señora? ¿usted tiene perro? no tengo perro me dice entonces saque a su esposo ¿y cómo lo entiende? váyase a caminar al parque y converse de los tiempos en que usted estaba de amores con él en los momentos más bonitos ¿no? pero usted está loco me dice alguna ¿no? es una recomendación que le damos ¿para qué? para que por lo menos usted enfríe un poco el problema que le está preocupando y después comenzar a verlo con una óptica diferente ok ¿no? o sea estamos en salir de esa rutina hacia otro contexto y cuando estemos en un nivel digamos más preparado volver a pensar en la solución sí volver y vamos a verlo con una visión mucho más clara y algunos lo han manifestado después pero si la solución la tenía en la cara si lo que pasa que te habías metido tanto en el problema que no lo veías eso es bien importante doctor a veces es como tenemos así como una venda en los ojos ¿no? y por la situación que estamos teniendo ideas como usted lo ha referido no lo vemos ¿no? nos quitamos ese lente ¿no? sí y sobre todo el quitarse el lente significa dar descanso y reposo un poco ya no te preocupes tanto en eso mañana va a ser otro día y mañana vas a tener la solución porque lo vas a ver de una manera diferente eso es lo que tiene que tener clara la persona claro ¿no? este sería uno de los primeros tips que le diría una de las cosas que se pueden dar y por otro lado también entender que cada cosa tiene una solución y que la persona entienda algo que un problema no es lo que nos han dicho un problema debería entenderlo como algo que no le he encontrado todavía una posible solución mirarlo de esa óptica ¿y cómo voy a llegar a esta posible solución? míralo fresco mira las alternativas de lo que tú tienes y verlo en una forma mucho más clara el problema es solucionable cuando tú te predispones de hacerlo cuando tienes ya la disposición la disposición para hacerlo ¿no? y lo importante me imagino es luego enriquecerse de las herramientas para poder enfrentar esa solución sí vamos a verlo y sobre todo digo ¿no? ese entre comillas descanso que uno tiene dejando de lado de pensar en el problema me va a permitir verlo con una óptica distinta y eso es lo que a veces le cuesta a la persona entender porque piensa que si deja de pensar en ese problema está perdiendo el tiempo ¿cuántas veces me dijeron pero para qué quiere que saque al perro si tengo el problema más grande que el perro es que no se trata del perro no se trata del perro el perro es un medio nada más para que usted se distraiga un poco pero yo quiero saber nada con ese hombre no quiero hablar nada de él sí pero por lo menos acuérdate de los momentos felices que tuviste y conversa de eso sí pero no me ayuda de nada se va a dar cuenta después después esta señora viene y me dice tenías razón he visto el problema con otros ojos ya no encontré la solución y es esta lo tenía pero decía y él decía no lo que pasa que es ostinada y seguía pensando en lo mismo claro y ahí está lo que decía usted son rasgos de personalidad que han bloqueado que tengan la visión clara y esto vuelvo a repetir es un problema que se va a dar siempre y que vamos a tener que buscar adaptarnos a estos cambios y por otro lado también tenemos que tener claramente definidos los cambios generacionales nosotros como docentes universitarios también nos enfrentamos a una población universitaria de jóvenes que vienen con una serie de situaciones pero tienen que estar escuchando una clase tienen que estar atentos y como docentes como nosotros podemos dar una mirada para poder tener de repente el camino un poco más ligero para que nos puedan escuchar en el momento que puedan ser hay que tener en cuenta algo hablamos de personalidad la personalidad va cambiando a nivel generacional tenemos los milenium tenemos los centenium tenemos la generación x la z cada uno tiene momentos distintos esta última generación no lo comprendemos todavía como docentes porque pensamos que todos eran como nosotros hemos sido educados tenemos que entender como docentes en primer lugar qué característica tiene esta generación actual dos milenios una de ellas está ligado por ejemplo a la inmediatez y a veces esta inmediatez que ellos tienen por los cambios por la parte tecnológica claro que le da respuesta inmediata hace que el profesor se pueda descontrolar ok entonces doctor podemos resumir que de pronto es simplemente cambiar la óptica ¿no? para buscar una salud mental actual tenemos sí acá de esta situación problemática no es de una persona que es un especialista es área de todos porque tenemos que ver uno identificar estas señales que se tienen a lo largo de la vida las personas tienen que estar preparadas a conocer esas señales y poder también recurrir y ver una posible solución en segundo lugar la persona involucrada tiene que entender que hay forma de poder enfrentar todo esto y tienen que estar preparados también en otro nivel hablamos a nivel universitario a nivel escolar también o a nivel laboral las personas que están inmersas en ese entorno deberían de ser los primeros personas que puedan identificar algunas señales de problemas en la salud que se pueda estar dando en el individuo y son situaciones que muchas veces lo vemos como yo lo dije hace un rato algo cotidiano y eso deberíamos de comenzar a verlo con una óptica distinta doctor nos estamos quedando con la importancia de poder identificar como un primer paso para conducirnos hasta una salud mental ¿no? que esperamos que sea aquella que nos dé bienestar psicológico y la salud mental es para todos una persona con un desequilibrio en la salud mental va a alterar a todo el entorno definitivamente entonces la salud mental es para todos para un mejor mundo y sobre todo una mejor convivencia y poder sacar todas las cosas adelante que uno tiene gracias doctor eso nos ha quedado así lo vamos a tener en cuenta para poder llamar la salud mental no es solo mía sino de todos muchísimas gracias doctor ha sido una riquísima entrevista y yo sé que todos vamos a tomar en cuenta esos tips que usted nos ha dado muchísimas gracias estamos con el doctor Carlos López Villavicencio quienes ya nos está señalando la importancia de la identificación y el rol de la prevención para el cuidado de nuestra salud mental muchísimas gracias continuenos viendo en nuestro canal digital Cayetano.plas y escucharnos por Spotify y y y y y y y